Cartagena se convirtió en modelo nacional en el manejo eficiente de sus aguas residuales. Así lo expresó Elizabeth Taylor, directora de Asuntos Marítimos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la conferencia Problemática de la Contaminación Marina en Colombia y Estrategias para la Reducción de Impactos sobre los Ecosistemas Costeros y Marinos. Cartagena es un piloto hoy en día y un ejemplo también a seguir para muchas ciudades costeras porque a partir del proceso de construcción de su emisario submarino y la planta de tratamiento estamos teniendo gradualmente un mejoramiento de la calidad de las aguas costeras, incluyendo la Ciénaga de la Virgen y también a lo largo, digamos, de toda la Bahía de Cartagena. No obstante, esa condición va más allá, pues según la funcionaria, la ciudad también se ha convertido en un referente internacional en esta materia, debido a la entrada en funcionamiento de la Bocana Estabilizadora de Mareas en el año 2000 y la puesta en marcha del emisario submarino y su planta de tratamiento hace poco más de un año. Estas dos grandes obras de infraestructura permitieron liberar a nuestra Ciénaga de la Virgen de toneladas de carga contaminante y aguas servidas de más del 60% de la población cartagenera. No solo a nivel nacional, sino que también esta experiencia se va a llevar, digamos, a compartir a nivel internacional. Durante esa conferencia, el gerente de Aguas de Cartagena, empresa encargada de operar el emisario submarino y suministrar agua potable y saneamiento a la ciudad, confirmó que el proyecto destinado a colectar, tratar y disponer adecuadamente las aguas servidas de la ciudad ha contribuido al mejoramiento de los niveles de calidad de nuestros cuerpos de agua. Después de un año y medio de operación del emisario submarino, pues ya tenemos un registro evidente de mejora de los parámetros físico, químicos y bacteriológicos de la bahía y especialmente, muy especialmente, de la Ciénaga de la Virgen y lo que tenemos que seguir es pues trabajando, haciendo un monitoreo también en colaboraciones con Cardique, con EPA y con el distrito pues para ver el tema de la recuperación también pues de la parte de los manglares. Según mediciones realizadas por ingenieros químicos del Establecimiento Público Ambiental EPA, el oxígeno disuelto en la Ciénaga de la Virgen pasó de 5.53 mg por litro a 6,45 mg por litro, lo que ha permitido el desarrollo y supervivencia de especies acuáticas y la tendencia, según los estudios que se realizan mensualmente, es a mejorar. En cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno, el valor correspondiente a el año 2013 disminuyó significativamente, pasando de 9,8 a 5,34 mg por litro. La presencia de amonio en las aguas de la Ciénaga disminuyó de 0,99 a 0,53, mientras que la presencia de fósforo pasó de 0,35 a 0,17. De otra parte, la salinidad se ha mantenido dentro de los rangos que no ocasionan afectación significativa en las distintas especies acuáticas. El pH pasó de 8,16 a 8,14 en el último año, un buen referente para la recuperación de la Ciénaga y el uso que se le puede dar. En cuanto a la presencia de coliformes totales y fecales, en lo corrido de 2013 ha marcado los promedios más bajos, lo que ratifica que con la entrada en funcionamiento del emisario submarino, las descargas residuales ya no llegan a la Ciénaga de la Virgen. El promedio ICAN, o Indicador de Calidad de Aguas Marinas adelantado por INVEMAR, también confirmó que antes de la entrada en funcionamiento de la Bocana, los niveles del agua eran inferiores a una calidad adecuada. Trece años después, y luego de un año de operaciones del emisario submarino, la calidad del agua es adecuada, superando el 70% del promedio. Podemos decir que en la actualidad el agua de la Ciénaga de la Virgen ya se encuentra apta para uso secundario en la mayoría de la porción del espejo de agua y en una parte se encuentra apta para consumo secundario de acuerdo a los análisis físico-químicos y a los monitoreos que mensualmente viene adelantando el establecimiento público ambiental de Cartagena. ¿Sabías que existe un convenio de Cartagena para la protección y el desarrollo del medio ambiente marino en la región del Gran Caribe? Este fue firmado en la ciudad en 1983 y busca que las partes contratantes procuren concertar acuerdos bilaterales o multilaterales para la protección del medio ambiente marino de la zona de aplicación del convenio. Esa zona comprende el medio marino del Golfo de México, todo el mar Caribe y las zonas adyacentes al océano Atlántico al sur de los 30 minutos de latitud norte. Por tal razón y con motivo de los 30 años de este convenio, en el mes de diciembre se realizará la reunión anual de estados vinculados.